He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada y nada queda en tu casa No hay solo de las mañanas Que teje en tu lado Y al llegar hasta el umbral Y al llegar hasta el umbral No hay solo de las mañanas No hay solo de las mañanas No hay solo de las mañanas Nadie que me diga Si me está No hay solo de las mañanas No hay solo de las mañanas Que hoy he vuelto A arrepentirme A buscar tu amor No hay solo de las mañanas ¡Gracias! 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 ¡A la señores! ¡A la señores!